El Ministerio de Salud de Costa Rica informó este miércoles del primer caso sospechoso de la viruela del mono o viruela símica en el país, en una turista noruega de 21 años que se encuentra en condición estable y en aislamiento, según la entidad sanitaria. La joven ingresó a Costa Rica el 22 de mayo junto a seis personas más, quienes también están en aislamiento, informó la ministra de Salud, Jocelyn Chacón. También están aislados dos costarricenses que tuvieron contacto con los noruegos. El caso aún no se confirma debido a que Costa Rica no tiene la capacidad de realizar los análisis para detectar esta enfermedad, por lo que la institución sanitaria se coordina con la Organización Panamericana de la Salud para el envío de muestras al laboratorio de referencia. La Organización Mundial de la Salud aclaró que esta no es una enfermedad nueva. El primer brote ocurrió en 1970 en África y desde entonces la mayoría de casos se han reportado en ese continente. La OMS también señaló que el contagio de persona a persona es limitado y que las vacunas antivariólicas brindan protección contra este tipo de viruela. Lea los detalles completos en confidencial.com.ni. El régimen de Daniel Ortega solicitó a la Asamblea Nacional dominada por el Frente Sandinista la cancelación de otras 96 ONGs con las que se elevará a 452 la cantidad de organizaciones anuladas desde 2018. Entre las organizaciones que serán canceladas este jueves 2 de junio está el Instituto Nicaragüense de Desarrollo INDE, aunque esta institución aclaró que desde 2014 está inscrita ante el Ministerio de Industria y Comercio, MIFIC. La iniciativa de decreto de cancelación de personerías jurídicas fue presentada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien acusa a los organismos de incumplir la Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos. Nicaragua mejoró en un solo punto sus resultados en la encuesta de presupuesto abierto 2021, al obtener 42 unidades contra las 41 de la encuesta de 2019. Así lo informó el economista Leonardo Labarca, investigador del Centro de Pensamiento Expediente Abierto. La encuesta es la única evaluación comparativa independiente y periódica a nivel global sobre transparencia, vigilancia y participación. En materia de transparencia presupuestaria, el país obtuvo 45 puntos de 100, lo que significa que solo ofrece información limitada que no permite profundizar en un debate sobre los presupuestos públicos. Se requiere un mínimo de 61 para eso, explicó el economista Labarca. La invasión rusa a Ucrania ha desatado un terremoto global, cuyas ondas expansivas también remesen en América, sin una visión unificada desde el punto de vista político y golpeada por los efectos económicos de la guerra. Lejos de una posición común, el continente americano está dividido y así llegan a la novena cumbre de las Américas, que se celebrará la próxima semana en Los Ángeles. En un extremo, Estados Unidos, abanderado del aislamiento internacional al gobierno de Vladimir Putin, y en el otro, Cuba, Venezuela y Nicaragua, aliados de Rusia, un socio fundamental que les ayuda a sortear las sanciones que también enfrentan de Occidente. En medio se mueven las tres grandes economías latinoamericanas, Brasil, México y Argentina. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea el reporte completo. El avance de las tropas rusas en Severodonetsk, en la región de Lugansk, obligó este miércoles a parte de las fuerzas ucranianas a replegarse entre denuncias de una llegada insuficientes de armas al frente, justo cuando Estados Unidos anunciaba el envío de lanzaderas de misiles de mayor precisión y alcance. El Estado Mayor General de Ucrania afirmó que Rusia tiene un éxito parcial en su asalto a Severodonetsk, donde ha establecido el control sobre la parte oriental de la ciudad, la última gran urbe en manos ucranianas en la región de Lugansk. Ucrania se encuentra en una situación muy difícil en el Donbass, aseguró su presidente Volodymyr Zelensky. Los contraataques ucranianos de los últimos días tienen cierto éxito en la región de Zaporilla y, según el portavoz castrense ucraniano, también en la de Kherson, ocupadas ambas gran parte por Rusia.